Uno de nuestros seguidores pregunta que si los maestros pensionados jubilados que están en el Ministerio de Hacienda también recibirán el aumento salarial que hay ahora para estos maestros, ¿verdad? Miren, la información que tenemos es que los maestros pensionados y jubilados que están en Hacienda van a recibir también el aumento salarial que viene ahora, ¿verdad? En el mes de agosto. La información que tenemos, según el presidente de la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, en una de las entrevistas que le han hecho en los medios de comunicación, él ha afirmado de que estos pensionados y jubilados, el primer grupo, que este primer grupo será impactado en el mes de agosto. Es decir, que todos los docentes que están en el Ministerio de Hacienda, pensionados jubilados, ya pertenecen, ya fueron trasladados al INAVIMA, ya no están en el Ministerio de Hacienda. Y como pasaron en el INAVIMA, el aumento salarial que va a haber ahora, el regalito que le van a dar, aunque eso del Ministerio de Hacienda, hay muchos que están ganando sueldo muy bajito, ¿verdad? Pírrico, pero que serán llevados ahora también serán impactados en su salario. Entonces, todos los docentes, pensionados jubilados que estaban en Hacienda ya han sido trasladados al INAVIMA y como tal van a recibir un impacto también en lo que tiene que ver en su salario. Así que felicitar esto que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional del ADP. Repetimos, no ha sido un acuerdo justo, como dijo el Presidente de la República, Luis Abinader, ha sido un acuerdo posible y que miles de maestros pensionados y jubilados que ganaban sueldo de miseria, ahora, en esta ocasión, van a ser impactados por este acuerdo entre el gobierno y la ADP. Así que felicitamos esto por este acuerdo posible. Gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.